SHA es una experiencia transformadora, un lugar donde se pueden lograr cambios positivos, duraderos y efectivos en la salud y el bienestar. Somos lo que comemos. La nutrición es el pilar fundamental de SHA. Ofrecemos una nutrición saludable y energética, alineada con los fundamentos de la Organización Mundial de la Salud y basada en lo que la naturaleza nos ofrece en cualquier época del año, adaptándola a los objetivos de cada persona. Nuestro principal propósito es que nuestros huéspedes puedan alcanzar un estado óptimo de salud durante su estancia. Por eso ofrecemos un enfoque educativo a través de nuestra Healthy Living Academy, donde proporcionamos los conocimientos y herramientas para que nuestros huéspedes puedan seguir disfrutando de un estilo de vida saludable. Nuestro cuerpo es una máquina diseñada a la perfección, pero a veces necesita un pequeño ajuste para funcionar de forma óptima. Por eso ofrecemos las más efectivas terapias naturales, que reequilibran el organismo, eliminan bloqueos energéticos, fortalecen el sistema inmunológico y previenen problemas de salud. El objetivo de cualquier disciplina médica es ayudarnos a vivir más y mejor. La medicina genómica, antienvejecimiento y la regenerativa son algunas de las especialidades que mejor pueden ayudarnos a conseguir nuestro máximo potencial a cualquier edad. La actividad física es una de las claves para mantener un estado óptimo de salud y vitalidad. Contamos con un equipo excepcional, cómodas instalaciones y un clima privilegiado para alcanzar los objetivos físicos a través de un plan personalizado y equilibrado. Hoy en día es posible mejorar notablemente nuestro aspecto sin recurrir a tratamientos invasivos. Nos apasiona la innovación y la investigación continua para ofrecer a nuestros huéspedes la última metodología y tecnología disponible en medicina estética avanzada. Meditación, mindfulness, qigong, yoga, pilates, gestión de estrés y coaching son algunas de las terapias que nos ayudan a alcanzar el perfecto equilibrio interior y a disfrutar de un estado emocional y mental saludable. Con el objetivo de conseguir una actividad cerebral óptima ofrecemos las técnicas más pioneras para maximizar la función cognitiva y prevenir enfermedades degenerativas. Cuando cuerpo, mente y alma están en armonía, el resultado es salud y felicidad, permitiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial.